No, no alcancé a ver que era el otro ítem ¡Oh, planetario! ¡Venga, madre mía, planetario! ¡Oh! ¡Oh, con el megetón! Eso puede estar rotísimo, güey Ok, amigos, un poco de contexto En la partida pasada en la que tuve con The Lost Mucha gente me pidió que subiera la partida completa Cosa que, bueno, podría hacer, pero no me gusta ser repetitivo Y no voy a subir el mismo vídeo Pero el día de hoy les traigo una partida brutal Que me salió en stream con Bethany Alterna Así que ya saben, si quieren ver más de mis vídeos que hago En stream, pásense por mi canal de Twitch Que tiene en la descripción O bueno, también mis mejores partidas las voy a resubir a YouTube Para que, bueno, igual la gente que no estuvo en el stream Las puedan ver Poco más que decir, una partida bastante, bastante buena Me tocó un planetario sin haber salteado ninguna sala de ítem Fuimos a matar a Mother, estuvo rotísima esa partida Espero que les guste, ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo Y, bueno, adiós ¡Oh, ok, ok! O que te da un ítem pasivo Ok, lo que es el ítem Lo que es el ítem de Bethany es Te da un ítem pasivo en la habitación de la pool en la que estés O sea, nos da el familiar O sea, si es un familiar, nos da el familiar también Ah, ok, a ver Yo, de hecho, creo que es mejor A ver, vamos a intentar ir a matar a Megasatán, ya saben De hecho, hacer pactos con... Bueno, es que igual hacer pactos conviene con Bethany, güey ¿Sabes? De hecho, creo que... A ver, no voy a intentar matar a Megasatán Voy a intentar jugar así normal Pero es que, por ejemplo, aquí no tengo que hacer pactos O sea, puedo entrar los pactos, pero no tengo que hacerlos, güey ¿Con qué? O sea, con el puro libro podemos sacar ítems de los pactos, güey Madre mía Hijo de puta, güey ¿Cómo me jodes, hermano? Ya muérete Que también tengo... A ver, tengo un... Tengo daño normal, güey Tampoco tengo tan mal daño Sí, pero es como... Como somos... O sea, güey Tenemos solamente corazones de alma Quiero jugar un poco más tranquilo A ver, no quiero perder vida Aquí hay que jugar tranquilitos Sin mucho problema Estamos en basement Sin maldiciones Todo tranquilo, amigos, ya saben Me pregunto si con la... Es que no, no, no Puedes conseguir... Creo que no, o sea, para nada puedes conseguir vida roja, güey Había un bug con Blue Baby Que si te dan un corazón de hueso Y usabas una carta como la de The Sun Recuperabas la vida roja, güey Pero creo que este no es el caso Uy, aquí esto... Uy, esto puede estar muy bien Con este familiar A ver, es que necesito que me den chance Ahí está Uy, mierda, ven Déjate, asqueroso Asqueroso, aléjate de mí Venga, muerto Ok, sí, los puedo agarrar Pero no los puedo Otra vez, otra... Otro corazón de hueso Me cago en la puta Los voy a perder, güey Estos corazones de hueso los voy a perder Me cago en la puta madre, güey A ver, hagamos esto Incluso vamos a ir al piso alterno, ¿no? Vamos al piso alterno, ¿por qué no? Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, venga Esperemos que no muramos aquí muy rápido Que aquí... Es que... O sea, me están empezando a apagar los fuegos Es que lo malo es que tengo corazones de hueso A ver, ¿no me van a quitar el pacto? Que de hecho, a ver... Es que podemos entrar a los pactos, güey Que nos disminuyen salas de ángel Pero nos dan a cambio un ítem Que se nos va a pagar después No lo sé, amigos ¿Entramos a pactos? ¿Hacemos pactos, güey? No sé si deberíamos hacer pactos, la verdad No sé si convenga mucho hacer pactos Porque... Si hacemos pactos... O sea, a ver... Con el libro conseguimos ahí un ítem de pacto, ¿no? Hijo de puta A ver, con el... Con el libro ya tenemos un ítem Básicamente confirmado de pacto Digo, a ver, hasta que me apaguen los fuegos Esto es como vez aninormal Si te apagan los fuegos Pues valiste, verga Pero, igual no... O sea, no importa Porque qué tal si nos toca brimstone Y ya con eso la podemos hacer toda la partida Es que no lo sé, güey ¿Vamos a los pactos? A ver... No lo sé, güey No sé si convenga hacer pactos Yo creo que... Lo ideal sería guardar todas las cargas Para los pactos, güey En dado caso, ¿no? Creo que a lo mejor sí sería guardar todas nuestras cargas Para los pactos, creo Creo que esa es como la mejor opción Que podremos hacer A ver, tengo un par de cargas Agarro esto Vamos a la sala de élite Que tampoco tengo llaves, güey Madre mía Triple shot Ok Creo que a este time lo bufearon, ¿no? A ver, tenemos triple shot Bueno, de inner eye Ah, déjame también hago esto Roid rage Perfecto, una jeringuita Nos da más velocidad Madre mía Recuerda la primera vez Que tomé un corazón de hueso Con Blue Baby Eh... Pues nada, ya tiene tiempo eso, hermano Ganó Tainted Apollyon Ganó Tainted Forgotten Ganamos juego con Tainted... ¿What? Eh... Estaba como 40 segundos A la mierda, güey Eh... Jugar Gamer Se le dio un anuncio Sí, dude Es que ya soy... Ya soy este... Es que no voy a quitar los anuncios, amigos Eso sí Una disculpa Pero no voy a quitar los anuncios, güey De los likes no se come, güey De los likes no se come, güey Nosotros tenemos que poner anuncios, güey O sea, en lo que... O sea, para empezar En lo que me paguen Va a ser años, güey En lo que me van a pagar Los anuncios Yo creo que me tardan como... No sé, güey Hijo de puta ¿Qué me quitaron? Me quitaron... ¿Qué ítem tenía? Tenía el de la... Ah, el Headless Baby Mierda Ok, sí, es que a ver Está... Está... Está interesante Esta mecánica del libro, güey O sea, que te dan ítems pasivos Eso estaba interesante, güey La verdad, eso estaba muy interesante Pero a la vez está muy raro, güey Sí, está muy raro Que solamente tengas, este... Que ya no puedes tener corazón rojo Si los gastas para... O sea, súper fumado Este personaje Muy bien hecho, güey Me encanta Me encanta muchísimo esta mecánica De Tainted Bethany Pero es que, güey No mames, güey Sí, sí está muy fumada, güey Cuidado También aquí Cuidado con los... Hijos de puta estos Hijos de puta hostia, tío Que te pego de hostias ¿Qué falta? ¿Es esto? Uf, aquí me gustaría tener más cargas, güey No hay sala secreta, no A ver, podemos intentar buscarla Pero no, ni puta de dónde esté, güey Ni puta de dónde esté Me hace falta una habitación más, güey Digo, a ver Podemos intentar buscar la sala secreta Y que me salgan enemigos ahí, güey A ver, pues me la voy a... Es que puedo decir que está aquí, güey Pero es que no lo dudo bastante Uy, luego un puto min-min de mierda Qué asco Qué asco me das Este jefe me da asco Este jefe me da mucho asco Y aparte ya me va a quitar un Roid Rage Ah, no, es lo único que no me han quitado Güey, es que... No, ya me quitaron así mi... No, no ¿Cómo no me han quitado mi Roid Rage, güey? Qué pedo Ah, quítate Güey, es que qué asco, güey ¿Cuánta vida tienes, cabrón? Qué asco me da este jefe, güey Hermano, qué asco me das, güey De verdad, qué puto asco me da este jefe, güey Este jefe es súper injusto, güey Güey, ya deja de moverte, cabrón No mames, ya muérete, güey No mames, cabrón ¿Todo booster pack es en serio? Strength Sun Otro de Sun East of Diamonds Bueno, a ver, me llevo este de Sun Es que lo ideal sería entrar al pacto, güey Y conseguir cargas ahí ¿Me la juego entrar al pacto? Yo me hubiera muerto ya Es que sí, esto es horrible, güey Usa de Sun para ver la sala secreta Ah, claro, 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 claro No, pero es que si salgo Es que ya no, ya no puedo salir, güey Es que puedo entrar, güey Y gasto una carga Ah, no, en realidad no gastaría una carga No, no sé, a ver, vamos a entrar Es que a ver, lo que hace la gente ¿Gimpy vale la pena? No lo sé, güey Creo que Gimpy no vale mucho la pena No, creo que no vale la pena Vamos a usar el libro Monaco's Power Rotten Baby Y Dark Princess Crown Esto es literalmente inútil, güey Los peores ítems de un pacto, güey No me jodas, güey, qué asco A ver, usamos la carta de The Sun Ok, estaba la sala secreta al lado de la tienda, güey No, yo estaba súper mal, güey Yo estaba súper mal, cabrón ¿No usaré esto para ahorrar unas bombas? Yo estaba súper mal, cabrón Yo ni, yo ni tenía ni la más mínima idea, güey Yo no tenía ni la más mínima Donde estaba la sala secreta, ok No lo tomé, sí, no lo tomé, no lo tomé No lo tomé ¿Hasemos esto? Puta madre No mames, ¿por qué no se empujan las bombas de mierda, güey? Ok, yo quiero Ah, es que justo llegan Ahí está, perfecto Madre mía, güey A la verga, güey ¿Yo a eso le llamo? Espita, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Tomo píldoras Una vez ¿Por qué siempre todas las píldoras que me tocan Son malas, güey? Jamás puedo empezar con un Con una píldora buena, güey Jamás, güey Jamás puedo empezar con una píldora que sea buena Da un pull 2 Ok Vamos a usar esta carta La usamos aquí mismo, da igual, güey Da igual dónde la usemos Uy, dos fuegos blancos, eh Eso nunca lo había visto O sea, ahora vamos a intentar o no Uy, cuidado Es que a ver, no tengo muy buenos ítems, la verdad Tengo el triple eye Bueno, el ítem este que me da Uy Tampoco tengo tan malas lágrimas, eh Pienso que tengo unas lágrimas bastante buenas, eh O sea Disparo bastante rápido, eh Oye, sí, sí, sí Disparo bastante rápido Esto no me acuerdo qué hace Pero como es nuevo lo voy a tomar Candy hearts Sí, esto es inútil, güey Esto es inútil con Bethany Porque, a ver Esto lo que me da es Cuando agarro corazones rojos Con un personaje normal Me dan Me dan stats de daño Y de lágrimas Y lo que sea Pero como Bethany no se puede curar O sea, te tienes que curar, güey O sea, y las Las que tiene Bethany No es para curarse Es para cargar su ítem Nada más O sea, Bethany no se cura Con corazones rojos Entonces, pues sí Es como Medio inútil Hola, me sale el stream Por accidente No pasa nada Buenas, otra vez Vengo a decir Que estaba completando The Lost Y ahora hay que completar The Lost Para desbloquear Godhead Sí De hecho, si tienes Repentance No cuenta No, no cuenta, güey De hecho, si tienes Repentance Tienes que hacer Tienes que hacer Todo con The Lost Eso está muy cabrón, güey Bueno, supongo Supongo que Lo estás haciendo en Repentance Pero bueno Para la demás Es que no lo sabe Digo, si ya tienes Godhead desbloqueado No lo tienes que volver a desbloquear Pero si no lo has desbloqueado Y tienes Repentance Ahí sí, uff Cuidado porque ahí sí Le vas a sufrir Porque tienes que matar ahora A A Mother y a The Beast Que tampoco está tan complicado Matar a The Beast, por ejemplo Pero a Mother sí está más complicadillo Matar a Mother Sí está más complicado Que matar a The Beast Bueno, menos en mi opinión Mother es Un Bullet Hell muy cabrón The Beast No es un Bullet Hell, güey Es complicada la palabra Pero no es un Bullet Hell, güey Y es que también Mother no es como Que es un Bullet Hell, güey Bueno, es que Hay partes en las que Descienden con Bullet Hell, güey La verdad Hay muchas partes en las que Sí, sí, sí Sienten como Bullet Hell, güey Pero bueno Los Bullet Hell de Isaac No son nada Comparados con los verdaderos Bullet Hells Para nada Bueno, vamos a usar esto Vamos a usar el libro En la sala de Elite ¿Por qué no? Es que este libro Lo tenemos que usar En la sala de Elite Bueno, eso es como La mejor opción Number 2 Qué asco Uy, sí Quítame este fuego Men, qué asco Digo, a ver Bueno, a ver Puedo, puedo Digo, puedo usarlo así Ah, no, claro Es que no Ok, eso aquí Qué imbécil Y de hecho Nos viene bien Porque igual Nos lo van a quitar O sea, tarde o temprano Nos lo van a quitar, güey Sí, voy a comprar Voy a comprar este corazón de alma Me quitan daño Eso es lo malo Lo malo es que me quitan daño Vamos a buscar la sala secreta Digo, ya que tengo bombas Ahí está Bueno, la super secreta Esta máquina también Literal Ni siquiera la puedo usar, güey Está perfecto Madre mía Más moneditas Nos viene súper bien Es que a ver Es que esto es lo malo El Candy Heart Es buenísimo Candy Heart es muy bueno Pero lo malo es de que Pues soy Bethany, güey Es como de Puta madre ¡A la mierda, güey! ¡Oh! Se comí una bomba Qué asco, güey Se me olvida que ese güey O sea, te sale ahí de la nada El cabrón, güey Está muerto Esto me da corazones azules Creo que no, güey Ah, no, sí Sí me los da Perfecto, ok Bueno, ahora mismo Lo bueno es de que Podemos abrir minas, güey O sea, podemos abrir las minas O sea, digo, a ver Tengo un Tungo Un Two of Clubs Pero lo bueno es que Podemos abrir todo esto De manera gratuita A ver, sí, a ver Ahorita voy por el cuchillo Ahorita voy por el cuchillo No se me vaya a olvidar O sea, un jugador nuevo dirá Oye, esto nunca me lo voy a acabar, güey Uy, sí, este ítem es bueno Sí me recarga Sí me lo recarga, ok Sí, es buenísimo este ítem Qué bueno, qué bueno Que lo compré Aparte está en descuento, eh Me la Me la curré ahí, amigos Eh, me la curré Eh, bueno Hacemos esto Usamos Deberíamos usar nuestro libro Esto es mejor Vamos a usar nuestro libro En Lo usamos Sí, lo usamos en la sala del ítem Digo, a ver Es que yo estaba esperando Que me saliera un pacto, güey Pero Yo estaba esperando Que me saliera un pacto Pero Pues creo que no me van a salir, güey Está perfecto Entramos aquí A ver, me tiene Me tiene que dar el ítem, ¿no? A ver Fates reward Your fate beside you Ay, qué asco ¿Esto es un trinket? ¿Qué esto no es un trinket, güey? ¿Qué no? Fates reward Es un pinche trinket, cabrón O sí, es un ítem Fates reward A lo mejor no me dio nada, güey Es un trinket, ¿no? Yo no recuerdo que este es un ítem, güey Ah, no, sí, sí es un ítem Ok, sí, sí es un ítem Yo me acordé Sí es un ítem, ok Ah, sí es un ítem Sí, perdón Es que, güey Es que estos ítems son muy caca ¿Cuenta de si empezó un mes Antes de repentance? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No te entiendo A ver, creo que están hablando De cómo se desbloquea Pero es que la verdad No me acuerdo, güey La verdad La verdad No me acuerdo, güey Cómo se desbloquea Uy Con cuidado De hecho, también O sea, podemos hacer esto De manera ofensiva Es que está complicado, güey Y a ver A ver qué jefe nos toca A ver, no Ah, no, no ¿Qué jefe nos toca ahorita, güey? Ah, nos tocó el gusano este de mierda Ok Ok, ok, ok Si es ese gusano El wormwood No está tan difícil Está sencillito Con cuidado A ver A ver Esto no debería estar tan complicado Espero yo Espero yo En la tienda Ahí está esto Una monedita más Una llave Perfecto Aparte nos aumenta el daño En tener dinero Ahorita con monedas Nos aumenta el daño Pero Vamos a ver qué tal Nos va en el jefe, güey Ay, soy imbécil, güey Si eso nos pasa En el jefe Valimos verga, güey Si eso nos pasa En el jefe Valimos verga, güey Ah, desmida Ah, puedo usar esto de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo En la sala del ítem Vamos a la sala del ítem Y usarle megetón Que ahí nos tiene que dar O nos tiene que dar A huevo un ítem A ver Iron bar Ok, es más daño Esto me gusta ¿Qué es más daño? Está perfecto Por mí esto está 10 de 10 Decías sobre lo de la experiencia De alguien empezando Justo en Repentance En mi caso Empecé a jugar Un mes antes Ah, ok No, pues sí Es que bueno Depende también De qué tan viciado seas Si apenas eres No Repentance Y llevas un mes Es que yo Yo para acabarme A ver, yo para tener El millón Porque yo solamente Tengo el millón O sea, tengo ahí Aparece que tengo El 3 millones Pero las otras veces Es porque las copié Las copié Y las pegué Y fin de la historia Güey, no les voy a mentir Yo no me hice el 3 millones Solamente me hice el millón Y para hacerme el millón Jugando Digo, a ver No era tan Los primeros meses Sí me vicié mucho Pero Pero así en total Me tardé como unos 7 meses Diría yo Yo creo que sí Me tardé como unos 7 meses Más o menos Se comió la bomba Casi se la come Este güey también Se puede comer las bombas Este güey también Se puede comer las bombas Este jefe es sencillo Yo me acuerdo Que en anti-birth Yo me acuerdo Que en anti-birth Este jefe Era imposible Güey De matar Me hacía muchísimo Daño este jefe Güey O sea Es cuestión De aprenderse Los patrones A ver Siguen habiendo jefes Muy culeros Güey Como por ejemplo Minmin Minmin es horrible Güey De hecho Creo que colostomia Se me hace más fácil Que Minmin La verdad Creo que colostomia Se me hace más fácil Que Minmin Esto me puede dar Corazones de alma Le voy a dar Un par de monedas A ver si me suelta uno Venga Perfecto Venga papi Yo sé que quieres Yo sé que tú quieres Papi Ah Y lo dejamos Ya la voy a destruir Para no gastar Más monedas Que me pueden servir después Más dinerito Perfecto Y nos largamos Oye que buena máquina Que buen pedo De esa máquina Que buen Que buen pedo Vamos a entrar aquí a la hora A la sala secret Es que esta sala Está raro Porque hay veces Que en las salas secretas Tienen cosas Y hay veces Que no tienen nada Creo que lo único Que pueden tener Son como familiares Si por ejemplo Bueno familiares No Esa Vegars O máquinas O lo que sea Pero O sea Ítems como tal Creo que no pueden tener Bueno Ya tenemos el cuchillo Vamos al siguiente piso Y vamos Creo que vamos Bastante bien Honestamente Creo que vamos Bien O sea Hemos jugado bien Momento Wambu Momento Wambu Es que estaba jugando Y me salió la pata De Guppy Y cambió Todavía normal Por The Alma What Admin ya empezaste A seleccionar A los mejores Guppies No 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 los he empezado A seleccionar Porque Bueno a ver El concurso Termina el 30 El concurso Termina el 30 Y pues no voy A ver Tengo que Tengo que dar una oportunidad A todos Ya a partir del 30 Si suben un Guppy Ya no lo voy a tomar En cuenta Para que igual Si alguien va a subir Un Guppy Que lo haga antes Del 30 Si creo que vamos bien Vamos bastante bien Vamos a Al siguiente piso No tenemos ningún Item de sala de ángel Ni de Bueno a ver Permanente Al menos de permanente O sea yo quiero Ahorita salas de ángel Y bueno Vamos a dar el siguiente piso Hagan un Emote De que buen pedo Los Emotes Que voy a meter A ver Un Emote Ya está en proceso Es que lo malo de Twitch Es que los Emotes Espero que ganes Pues yo también Espero que gane Adiós gente Se las quiere No pasa nada Reino Gale Muchísimas gracias Para pasarte Reino Reino Gale No se como se pronuncia Muchísimas gracias Para pasarte amigo Pero si Como dije No he checado Ningún Guppy O sea a ver Pam Me estoy viendo Guardándolos Pero yo la verdad O sea muy poco Los he visto Uy que asco No mames Wey Uy esta sala Me da cáncer hermano Casi me Uy the world Esta sala Que asco Wey No se como No me hicieron daño En esta sala Wey Que perro asco Cabrón A ver Aquí está la sala El item Aquí rápido Con cuidado Uy esta sala También me da Un poquito de asco Estas salas Dan un poquito Un poquito de asco Wey Dan un poquito Un poquito de asco La verdad Ahí está cabrón Hijo de puta ¿Por qué ¿Por qué Me soltaron Corazones Rojos Hay ¿Vieron eso? Me soltaron Un corazón Rojo Por cierto Me quitan Un corazón Entero De alma ¿Por qué Me quitan Un corazón Entero Que asco Hermano Que asco ¿Por qué Me quitan Un corazón Entero No mames Que pedo Otra píldora A ver Aquí ya tengo Que tomar píldoras Si ya tomaste Una píldora Y es mala Ya Toma las demás Andrausi Esa píldora Es buenísima Esa píldora Es buenísima Es mejor Y a ver Lo malo Es que A ver Yo también Muy muy lento Pero igual Es muy bueno Es un muy buen ítem Vamos aquí Este ítem Es literalmente Basura Te voy a agarrar Este Otro The world Breasting sack Ok Está bien Ok Eso hace que las arañas Ya no me hagan daño Digo Aquí en estos pisos No hay tantas arañas Como lo habrían En un piso normal Pero igual Hay arañas Entonces está bien Ok Venga Pues tengo fe En esta partida Ya saben que yo Siempre digo Ninguna partida Está perdida Mientras tengas fe Ninguna partida Está perdida Amigos Ninguna El admin Está enamorado De Pam No lo sé No lo sé No A ver Yo de mis relaciones Amorosas No hablo Pero a ver Es roleo Lo de Pam No se lo crean Es roleo Es roleo A tope No se lo crean No mames Que asco Que asco hermano Comete una bomba Es puro Relo Amigos A ver Yo Yo la verdad Creo que nunca Tendré una relación Por O sea En internet We A ver No es No es No es Que diga We Que Que grande O sea No tiene nada Malo We Pero si Yo jamás Tendré una relación En línea We Déjenme uso Aquí el libro ¿Cuánto me falta? Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, sí me da chance O sea Yo la verdad Nunca tendré Una relación En línea We O sea Bomber boy Perfecto ¿Toma más bombas? Creo que solamente Me dio una We Ni puta edad Bueno Creo que Deberíamos usar Two of Two of clubs ¿No? Que pueda tener Un montón de bombas We De hecho Me lo estoy guardando Me estoy guardando Two of clubs Me lo estoy guardando Para cuando ya tengo Un montón de bombas Qué asco Ocupo Ocupo ya Matarlos We Que se me Se me acercan demasiado Y me apagan los fuegos Es que a ver Lo malo es que tengo Triple shot Pero no tengo Así súper lágrimas A mis lágrimas Se me hace falta O más lágrimas O yo qué sé Pero me hace falta algo La verdad Envy Aunque esto me da igual A ver No está tan complicado Ser número dos Ahora A ver Si Bueno A ver Claro Es que tengo bomber We Me cago en la puta A ver Con bomber We Es otro pedo We Tener bomber We Ya es otro pedo We Ok Uh Esto es buenísimo Este ítem Es buenísimo Shoop The whoop Es buenísimo Venga Corazones Alma Ninguna roca Marcada We Escasean muchísimo Las Las este Las rocas Las rocas Creo que dije Rocas de alma Las rocas marcadas We Puta madre A ver Con bomber Voy Cuidado Cuidado Que se arma Una parda Aquí Se nos arma Se nos arma Una muy cabrona Yo voy a intentar rifarme Ok Yo voy a intentar rifármela Pero tampoco les prometo nada Tampoco que soy el mejor jugador de ISA Ok Aquí tenemos que tener cuidado We De no activar por accidente La barra de espacio Con nuestros corazones rojos We Porque también Podríamos hacerlo Dreamcatcher Dreamcatcher es buenísimo Para los pisos alternos Es muy Muy bueno Uh Esto es brutal We Con Dark Hoodas Pero ahorita somos Bethan Entonces eso no sirve de nada A ver Me compro el Dreamcatcher Hay que observar Detenidamente Voy a usar Two of Clubs Ya de una vez Ya me da igual Me llevo La carta Bueno ya Con esto vamos bien Con esto vamos bien Me da igual Ok Esta Uy no Dije esta es a la sencilla No mis huevos es sencilla Que asco men Que perro asco Ok regresamos de nuevo Vamos a la sala del ítem A ver Las salas de ítem Las salas de ítem Son peligrosas Porque que tal si me toca El corazón de Isaac O algo así wey O sea Si me toca el corazón de Isaac Una mierda así Puede estar peligroso Pero también puede salir Take X Entonces pues Uff Puede estar interesante Aquí esto Ah un milk Ok De nuevo De nuevo leche de almendras Hicimos leche de almendras Con Bethanel normal Ahora toca Ahora toca Tainted Bethany En serio Ni una bomba Dios mío Strength Ok Me dan ganas de usar strength No me voy a ver strength Que jefe es Es de Pile Uy De Pile es horrible No mames Uy que asco Con cuidado Te ha drogado Te ha drogado No mames wey Jefe se mueve muy raro Muerte de Bobby Venga Fácil Placenta Que asco de ítem Por cierto Vamos aquí Uff La verdad No vale ninguno La verdad Ninguno de estos vale la pena Entonces voy a usar Solamente mi libro I have the occult Venga Una mejora de daño Succubus Venga Ceremonial rose Madre mía Multidimensional baby Ok Ok A ver Estos fueron buenos ítems Ok 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 Estamos en modo berserker Ahora Modo berserker Que pro Falta el imut De que pro Falta el imut De que pro Algo me dice Que vas a morir Con bomber Si wey Puede ser que muera Con bomber Y aparte con Almond milk Almond milk Ya lo hemos hecho Ya hemos matado De beast Con leche de almendras Y de hecho Fue justamente Con Fue con Bethany Fue justamente Con Bethany Entonces no es imposible Pero Pero uff Puede estar Puede estar interesante La verdad Puede estar interesante Vamos a Alargarnos de aquí Amigo Mi carta de Zaward Zaward Y hay que poner atención A que hay en los pedestales Hay que poner atención A ver Uy Creo que el uno El otro Es este Las lágrimas Estas que bloquean Es basura Creo que uno Era el de las lágrimas Que bloqueaban Y el otro Era como Era un ítem Muy raro Creo que era Curstai El otro Que era No sé Que era el otro Ítem No No alcancé A ver Que era el otro Ítem Oh planetario Venga Madre mía Planetario Oh Oh Con el megetón Eso puede estar rotísimo Güey Oh Con Esto puede estar rotísimo Con Con el megetón Esto puede estar rotísimo Güey A la mierda Güey Con planetario Madre mía Güey Esto puede estar interesante A ver Aquí Qué bien Que tengo Número 2 Ah no Ya no tengo Número 2 Güey No Lo perdí Ah bueno Está bien Ok Ok Esto me gusta A ver Vamos mejorando Vamos mejorando Tenemos un planetario Güey Kainz Ah Era un ojo Es que no sé si era No sé si era Le saqué clip Para ver qué es Pero es que qué es Güey No sé qué es No sé qué es Güey La verdad no sé Que no O sea Es que Creo que era Kain Creo que era el ojo de Kain Pero no me hagan mucho caso Creo que era el ojo de Kain Pero también perfectamente Pude haber sido No ¿Qué me quitaron? No Me quitaron leche de almendras No Güey Este me gustaba Este me la verdad me gustaba Puta madre Güey A ver Sí Este es el de la A ver No sé A ver Qué tal si es Kursai Ah sí Era el ojo de Kain Ok Sí, sí, sí A ver A mí me la jugué mucho A mí la verdad me la jugué Pudo haber sido Pudo haber sido Un ítem basura Güey Pudo haber sido Un ítem basura Y yo ahí agarrándolo Güey Ahora vamos directamente Al planetario Güey Una píldora La cops A ver Aquí ya O sea Cuando tomen píldoras malas Siguen tomando píldoras Güey Si les toca una píldora Tears up Ya no agarren más píldoras Güey Con la píldora Tears up Ya la hacen ¿Esto qué es? Esto es Marte ¿No? Ah, es Sol Ok Tenemos que matar al jefe Y nos va a dar vida Ok Somos aquí Nuevo el emegetón Mercurio Perfecto Mercurio Ok Esto nos da más velocidad Que me hacía falta Ahí está A ver Vamos a entrar aquí Un puto grid de mierda Muerto Muerto papi Venga The sun Otra carta The sun De hecho Debería ir directamente A pelar contra el jefe Esto me lo voy a parar El siguiente piso Ah, que mal Güey Perdí leche Almendra Ese sitio me encanta A ver Este jefe Debería ser sencillo Ah, es puta Es Great Gideon Me cago en tu puta madre Great Gideon Es una basura Great Gideon No es una genialidad Que asco De igual Si se me complica mucho Tengo la carta En caso de que lo merite Puedo usar la carta Claro Ay cabrón Güey ¿Por qué me exponen aquí? Qué mamada es esa A ver Por ejemplo Estas arañas Ni siquiera me deberían De hacer daño Güey Por el item que tengo Pero si me hacen daño Lo cual es muy estúpido Pero bueno Güey Esta sala A mí me da asco ¿Qué falta? Última ronda Ahí está Tenemos el efecto De The Sun Sala de Ángel Perfecto A ver ¿Me llevo esto? ¿Lo tenemos aquí? Bueno Me llevo esto Ok Esto es más Lagrima Esto es buenísimo Güey Esto es muy bueno Usamos aquí El megetón Eucarist Lo malo de Eucarist Es que lo tengo que tener Activo Por el resto del piso Madre mía Güey Qué buenos Intens me tocaron Qué buenos Intens me acaban De tocar Ok Vamos por el cuchillo Hay que ir por el cuchillo Hay que recordarlo A ver ¿Tengo el efecto? No, no, no Pierdo todos los efectos Ok Si ya no Güey Me puede quitar los fueguitos Creo que aquí me los pueden quitar Güey Espero que no Espero que no Pero bueno Vamos a intentar que no nos los quiten Porque tenemos fuegos muy buenos Güey Tenemos dos que nos dan velocidad Así directamente Y los demás también son muy buenos Tenemos un montón de cosas buenas aquí Tenemos a Sucubus Tenemos un montón de cosas buenas Güey La verdad Pero Great Gideon se mataba diferente en Anti-Bearth ¿No? No, se mataba igual Great Gideon no lo cambiaron en nada Güey En absolutamente nada Güey A muchos de los jefes no los cambiaron en nada A lo mejor le agregaron un par de nuevos ataques Pero pues poco más Güey Se mataba exactamente igual Great Gideon O sea, aquí no A ver ¿Le hará daño a mis fuegos? Si le hace daño a mis fuegos es una mamada Es que la hitbox Mientras más fuegos tenga Güey, qué asco O sea, tengo que estar así Güey, súper Jugando súper cauteloso Güey Que yo igual juego cauteloso normalmente En esta parte Pero A ver, creo que no Creo que no me quitan mis fuegos Creo Pero igual no me hagan mucho caso Uh, esto también es caca Literal Esto es literalmente caca A ver Quítate Déjame pasar, hijo de puta No Ah, bueno, no me quitan mis fuegos Ok De igual con cuidado Que hay que recordar Que tenemos que sacrificar dos corazones Para entrar al mausoleo Puta madre, güey ¿Cómo? Eso es muy clutch, hermano A ver A ver Asco, güey Que me largo Adiós Fácil, papi Fácil Madre, voy a matar a la... No, no me hizo nada, güey Me quitó un corazón, güey Pero Pues ni pedo ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacerle nada Y entramos aquí Venga, baby Venga, fácil Fácil, güey ¿Cómo puedo aumentar la apuesta de chapas? Que solo puse 10 No puedes aumentarla Una vez Bueno, a ver Creo que te cuestan bits O sea, bueno Yo quité la... Uy, curso de blind Era Momswig ¿Uno era Momswig? Y un intestino Ok ¿Cuál conviene más? Uy, Momswig es buena Porque expone arañas Y el intestino también es bueno Es que los dos son buenos, güey Los dos también son... Los dos son bastante buenos, la verdad ¿Otra carta de The Sun? Ah, no, no No la había usado aquí, güey Ok Ah... Pues vamos a ir... Vamos a ir directamente A la sala de Little Vamos directamente Muy con cuidado Puta madre, güey Chinga la... Vete a la verga, güey Ah, es que me apagan mis fueguitos Y eso no me gusta Ay, qué asco, güey También esta sala Vamos a la tienda A ver, también tengo el ítem de... De este que me da... Que me permite saltarme salas ¿Es en serio el juego? A ver ¿Era Momswig? A ver ¿Hicieron una era Momswig? Creo que vale la pena Admin Después de mucho dolor Por fin conseguía Ahí Valterna Oye, pues felicidades, bro Me refería a cómo puedo aumentar la apuesta Mientras la predicción está abierta No puedes, güey A ver Hay una opción Que yo no habilité, güey Porque, a ver Aquí nadie va a donar bits No creo de momento Entonces Hay una opción Que te permite aumentar tu apuesta Si donas bits Si me donas bits Hay una opción Que te permite aumentar la apuesta Creo que no me acuerdo Cuántos bits son Pero yo no Ni siquiera lo habilité Entonces da igual A ver Momswig o el intestino Es que el intestino también es muy bueno Pero las arañas Si, es que las arañas son lo mejor Al menos yo creo que son lo mejor de las arañas A ver, bueno Igual entramos aquí Estas alas con los Con los pinches Este Pinches Qué asco Uy, un super grid Muerto papi Pa' tu casa Papi Pa' tu casa Hermano Pa' tu casa Brazón rojo O sea, me voy a guardar La carga del megetón Para Para cuando esté ¿Cómo se llama? En el jefe Porque tengo una probabilidad De 100% de ángel Entonces Ahí conviene muchísimo Conviene muchísimo Usar nuestro libro Ahí Bueno, así vamos a matar Bueno, lo malo es que tengo un curso de blind Pero da igual Creo que da igual Uy, visage Ok Yo pensé que yo Hubiese prefiero los horny boys Pero bueno Y cuánta vida tiene A la mierda No, qué asco Muerto papi Venga Ok El chuponcito Eso es bueno Esto, esto es caca Vamos al megetón Ah, me quita todas las maldiciones También, güey Uy, yo no sabía eso, eh El ítem de The Zone Me quita todas las maldiciones Eso es piola, eh Eso es muy piola ¿Y usamos el libro? Ok, ok, ok Corazón sagrado Corazón sagrado Ok No, dame mi Mi chingadera, güey Déjame en paz, culero Ok Corazón sagrado Ya es otro tema Corazón sagrado Miren esto, güey A ver cuánto duramos Con corazón sagrado, güey A ver cuánto duramos, güey ¿Vamos a usar esto? ¿Vamos a usar esto? Holy mantle Ok, a ver Holy mantle El corazón sagrado A ver, estas son cosas chulas Estas son cosas bonitas, güey Cosas respetables Vamos a intentar conseguir Vamos a Podemos intentar conseguir más cargas, güey Vamos a cargar nuestro libro Madre mía No, alejate No, alejate Alejate, asqueroso Las que estoy Es una de estas salas Para cargar más mi libro Igual si puedo encontrar Una cosita extra Bueno, también podemos Entrar al arcade, güey Podríamos entrar al arcade Y no vendría mal Cuidado Vamos a hacer que hay en el arcade A lo mejor podemos conseguir vida roja Y nos conviene, güey ¿Aquí qué me cargas tú, güey? Creo que me carga mi ítem normal A ver, entonces, a ver Tú dame el corazón de rojos Digo, a ver Nos queda Nos queda una tienda nada más, güey Hijo de puta Ay, mejor me largo, sí Ya, pero no perder tiempo Que igual vamos bien Déjame conseguir una carga más Una carga más Estoy tentado, estoy tentado ¡Ah, no! ¿Qué me quitó? Ah, me quitó el de velocidad, ok ¿Me quitó corazón sagrado? Uy, ojalá no me... Ah, no, todavía tengo corazón sagrado, ok Ok O sea, a ver, aquí tarde Igual tarde o temprano me lo van a quitar, güey Tampoco puedo hacer mucho ¿Judgment? Lamentablemente tampoco puedo hacer mucho Me llevo esto Más vida roja ¿Esto conviene? Creo que sí, güey Lo menos es que vamos a matar a ese Vegard, güey Sí, lo vamos a matar Bueno, a ver Me llevo esto, me llevo esto ¿Esto qué es? ¿Judgment? Ah, ok, ok, ok No, ok Bueno, no pasa nada Ya tenemos más caras Podemos usar nuestro libro aún más veces en la Sala de Ángel O sea, aquí tenemos que chetarnos lo más que se pueda Lo más que se puede hay que chetarnos, güey Ahí en la Sala de Ángel Para destrozar todo nuestro paso Y también, o sea, el Holy Mantle El Holy Mantle es lo que está brutal, güey Holy Mantle es lo que está verdaderamente brutal aquí, güey Y también corazón sagrado, obviamente Digo, lo malo de corazón sagrado es que está en el último nivel, güey Entonces va a ser de los primeros que me apaguen Pero pues ni pedo A ver ¿Death Dove? ¿Eso me deja volar? ¿Finity Shield? ¿Y Censer? Ok Ok Está bien, no No me molesta Vámonos ya al siguiente piso Venga Ahm Sí No puedo volar Podría ir regresando por ese corazón Pero Ya, vámonos Vámonos Soy yo, Multidimensional Baby Siga más rápido Ahm Uy, esos dos sistemas son mierda Esos dos sistemas son mucha caca, la verdad Esos dos sistemas son mucha caca A ver, voy a usar aquí el Judgment Ya lo dejo ahí Que no, digo, da igual Ay, cabrón Ah, claro, también tengo estas lágrimas, güey Puedo disparar diagonalmente, güey Esto es lo bueno Y si eso está brutal, güey Que pueda disparar diagonalmente Está genial, güey Fuera, papi Y bueno, aparte Power, pero aparte puedo disparar mi pinche rayo a este, güey Aparte puedo disparar mi pinche rayo, güey Muerto, papi Ni siquiera, güey Les desinstalo el juego, güey Me ven y les desinstalo el puto juego, cabrón Así de roto estoy, madre mía Vamos, vamos bien, güey O sea, no sé si vamos súper rotos, pero Pero igual dirá que ambas bastante bien Saladiten, por favor Ocupa saladiten un juego, por favor Es que miren, miren esto, güey Esto está brutal No me dejaras mentir Qué joyita Qué joyita, hermano Uy Muerto, corazón, alma Es que ya el juego hasta me está arreglando vida, güey A ver, los dos eran mierda, la verdad Sí, Polidakly me deja llevar otra Carta, speed down No, vete a la chingada, güey Quedas con un speed down Ya, no, gracias No, gracias, no tengo hambre No, gracias, mi mamá viene por mí Así de roto estás Hasta que se te rompen todos los ojitos Eso es cierto, güey Mientras tengan los ojitos Pero si no Vamos, Braines, en serio, güey A ver, ya hace falta un ítem mierda Ok, entramos a la tienda Uy, ok, esto es buenísimo Ok, ok Esto me gusta Esto me agrada Esto me agrada bastante, güey Yo tengo fe en esta partida, amigos, eh Se te hace grande cuando estás roto Pero se te hace chiquita cuando te apagan los fuegos A la verga, güey Qué mal pedo, güey Ah, claro, cuidado Es que ya no tengo bomber, voy Basura Pues bueno Ya tenemos todo Pues vamos a matar al jefe, venga Madre mía, cuánto daño hago Fuera, mami, fuera Ok, esto me lo veo para el daño Estoy, güey Madre mía O sea, ya no voy a usar más el libro Porque ya tengo los orbitales llenos Creo Creo Porque me quitaron uno, ¿no? Ah, no Vamos a test Vamos a test A ver, ¿cuántos anillos tengo? Tengo solamente dos anillos, güey A ver Dice Another ring A ver, ¿es de ocho? Hay uno que es de ocho Y otro de doce A ver Ah, no Creo que se lo puedo usar, güey A ver ¿Tengo otro? Es que no sé si veo No sé si tengo otro, güey Creo que así voy bien, güey Ah, es que no lo he llenado, güey Ni siquiera lo he llenado A ver Ah, sí Ni siquiera lo he llenado Ok, ok, ok Perfecto Ok Sí, sí, sí No, da igual Da igual Da igual Ok, sí, sí Todavía lo puedo seguir usando Ok A ver, ¿hacemos esto? Sí Me da igual No Vamos Brain, hijo de puta Madre mía, güey O sea, ¿y con esto? Ya me puedo soltar todos los pisos, güey O sea Ya no tengo que hacer nada más Yo me puedo soltar todos los pisos y ya, güey O sea, todas las habitaciones, güey Ah, vamos a usar esto aquí de nuevo, ¿qué? The Soul, ¿qué? Madre mía, vean esto, güey A ver, si aquí me muero Yo me desinstalo el juego, güey Bob's Brain Suicida A ver, entramos aquí a la tienda de Uy, luego un piso XL Perfecto De Relic, claro que sí Y pues ya aquí no hay nada más que ver Ya aquí no hay nada más que ver Vamos a usar The Sun Parir directamente con el jefe Aquí Y sí, bueno, igual de repente completo los pisos Ah, sí, vamos directamente contra el jefe, güey Me da igual Solo hay que tener cuidado Es que de repente me apagan los fuegos Qué cabrones, güey O sea, aquí hay que ir rushando, men Hay que ir rushando Hay que ir rushando, güey Me da igual lo demás ¿Qué tenemos? Hoy tenemos corazón sagrado Sí, güey Tenemos Waffer, güey Aparte Tenemos el puto Waffer, güey Ah, un puto Ratgat Muerto, papi, venga No, hijo de la chingada No, se movió justo cuando Muerto Ok Largo de aquí Más lágrimas Y venga, amigos Se puede hacer Blue Cap Ok No, ya No ocupo más lágrimas, la verdad Pero bueno Y... Y venga Se puede, amigos Venga, ya sé que se puede Venga Madre mía, güey Esto ya, esto ya está hecho, güey Esto ya está hecho, hermano O sea, yo aquí no me puedo quedar quieto, güey Y tengo Waffer, güey Tengo un chingo de cosas Ya, o sea, ya Qué roto está esto, güey Madre mía Qué puto roto personaje, güey Este personaje está rotísimo, güey No, creo que perdí corazón sagrado, güey Perdí algo Perdí algo de daño Me da igual Sí, creo que perdí corazón sagrado ¿Qué perdí, güey? Creo que... No me acuerdo que no sé qué perdí, güey Madre mía, güey Madre, güey Ya, rotísimo, güey O sea, ni siquiera me tocó, güey Ni siquiera me tocó Sucubus Ah, me quitaron Sucubus Ok ¿Tengo un corazón sagrado? No, también me quitaron corazón sagrado, güey Me quitaron corazón sagrado Me quedé con Dios de Ocult Multidimensional Baby Y... Con The Soul Creo que es Sí, creo que es The Soul Eucharist Blue Cap Recuerdo que más, más que ya Esto está rotísimo, amigos Cerramos la encuesta Bueno, a ver, ya para Cerrar con broche de oro Cerramos la encuesta, amigos Se ganó el día de hoy con Bethany Se ganó el día de hoy Se pierde No, perdieron, güey Bueno, era una persona que votó Votó a todas, güey Tamarindo votó por toda, güey Tamarindo... Tamarindo votó porque perdíamos, güey Elegí resultados Se gana, amigos Hoy se gana, hermanos Hoy se ganó Hoy se ganó a mis panas